Desde que te pesen 10 kilos, hasta probar lo más repugnante, estos son los misterios más grandes de Lunaria. Muy buenas a todos, hoy en historias mal contadas tenemos a la señorita Lunaria. Me pasé 3 días completos viendo el canal de Lunaria para digamos comprenderla un poco mejor, pero lo único que llegué a entender fueron tetas y leche, es lo único. De ella no me voy a quejar y tengo mis motivos. Es la única VTuber que conozco, y he conocido muchas, que en todos sus videos me hizo re cagar de risa, pero re cagar de risa. Lunaria es otra VTuber del país proveniente de los terremotos como despertadores, sin mucho que decir, creo que es la más divertida que he visto de todas las de Chile. Perdón, me, te quiero, pero es que ella te gana demasiado y tiene bastante para ganarte. Yo no entiendo algo de estas hermosas mujeres dentro de este mundo virtual. ¿Por qué siempre tengo que encontrar algo raro dentro de estas? Nunca en mi vida se me ocurrió ver a una persona probando condones. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la cantidad de personas que vieron el video y más encima los likes que tiene. Dios mío. Mío. Pero admito, es que sí me creció algo. A pesar de que muchas veces pasa desapercibido, o eso creo yo, la verdad que te hace pasar un momento bastante XB. Sopa de Andy, no, no, what? Ahora se estarán preguntando, ciervo, ¿por qué no se habla de lo horny que es? Y claramente responderé que en una escala del 1 a nene, no puedo superarla. Más encima que hay alguien mucho peor. Si analizamos su historia, descubriremos que es una quimera. De distintos felinos, como mucho eso. Pero se debería agregar en este diagrama, el 100% de calentura. Porque, mamita. No puedo, boludo. Lunaria rebasa todos mis límites. Cada vez que encuentro algo nuevo para decir siento que voy a explotar. Mejor le dejo un recuperatorio de lo mejor de Lunaria. O al menos para mí. Yo me iré a descansar. Es demasiado para mí, Lunaria. Ay, es demasiado. No hay nada. Oye Siri, ¿puedes encontrar en Mercado Libre un disco de tamaño de 25 centímetros? A ver. ¿Y si es que aprieto acá? No, eso no. No, 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 no. ¿No te lo incluyo? ¿Nuna? ¿Por qué tiraste por la pantalla? ¿Te gusta? Esto ya es por no tarea. No puedo hablar mucho de la B2R ya que no entiendo mucho el lore y no soy un investigador B2R para andar buscando el pasado. Solo lo dejaré en Gótica, Enana y Culona. Simplemente la perdición de todo nombre, incluyéndome. Para despedirme, creo que lo más que puedo decir es gracias Lunaria. Muchas gracias. Gracias por haberme dejado internado de tanto de eso y que tengas un gran futuro. Algún día podré tener una foto con vos. Lo juro por memoria al pastel de papá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!